Es nuestra vida eterna en Cristo Jesús y por eso esta tarde le invitamos a Él especialmente, el Espíritu Santo, a este lugar. Él es el invitado especial. Le damos la gracia, la honra y la alabanza a Él, sólo a Él. Bueno, aquí también tenemos a nuestro hermano, Paula. Buenas tardes, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aló, aló. ¿Se me escucha? Es que se me escucha mi hermosa voz. Aló, aló. Sí, me escucha. Vale. Buenas tardes, hermanos. Soy yo, Paula. Dios los bendiga. Estamos aquí en el programa Ya Fuente de Vida, en la emisora El Camino 94.9. Y bueno, queremos empezar abriendo las líneas a nuestros oyentes. Vamos a empezar el teléfono para que podáis llamar a lo que queráis. Y bueno, estamos aquí ansiosas para responder a vuestras preguntas. O si queréis alguna oración, testimonio, están las líneas abiertas. El número es el 960-4456-77. Vuelvo y repito, 960-4456-77. Y la emisora El Camino 94.9. Y bueno, Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? ¡Eco! Toda la semana. Hoy estamos empezando por atrás, ¿no? Sí. Bueno, gracias a Dios, ¿todo bien? Ahora, esta semana, la verdad que es de gran bendición para nuestras vidas. Así que estoy muy contenta y ya más contenta todavía por este fin de semana que tenemos, la verdad que un fin de semana muy gozoso, muy bonito que lo vamos a pasar, ¿no? Yo ya lo estoy sintiendo, ¿no? Por eso es muy gozoso, ¿no? Que vamos a pasarlo y vamos a estar el domingo a la tarde, bueno, a partir de la una. Vamos a estar compartiendo con los hermanos de la iglesia Camino Real de Torrente. Y vamos a ir a un río que vamos a hacer los bautismos. Y eso es lo más bonito para nuestra vida, para pasarlo, disfrutar de la naturaleza de Dios que nos dio, de tantas naturalezas, de tantas bellezas que Dios nos da, ¿no? Y muchas veces no lo disfrutamos y se cerramos a una donde estamos en un sitio, ¿no? Es bueno aprovechar y disfrutar de la naturaleza que Dios nos da. ¿No es cierto, hermana Paula? Sí, yo la verdad también quiero, con la ayuda de Dios, vamos allá en el río. Lo bueno es que me gusta, estoy ansiosa por ver los bautizos que van a ver en el río Bugarra. Sí, Bugarra. Sí, Burraga. Ah, vale. Y bueno, va a estar bautizando, va a estar bautizando a nuestro pastor David Belmonte y... Y nosotras. Y el Espíritu Santo, va a estar ahí. Y el Espíritu Santo, va a estar ahí en el lugar. Él es lo que ya está ahí en el río, porque el Espíritu Santo lo ha invitado especial de ese lugar. Así que nada, ya estamos ya en nuestras oraciones, que ya está en ese lugar, preparando a las personas, los hermanos que van a pasar por las aguas. Aquí los hermanos son recién bebés, que van a estar ahí. Vamos a ver su crecimiento en todo, ¿no? Y así que... Qué alegría, María. Ahorita hay que usar el volverme a bautizar. Sí, pero ya... Ya... Puede ser. No lo daría otra vez. Sí. Sí, ya... Uno, realmente, el Espíritu Santo sí que te puede bautizar, pero ya por las aguas ya no. Por las aguas ya yo creo que no. Y ya... Yo creo que ya es una sola vez. Bueno, yo pienso, ¿no? No sé cómo es esto. No es una forma de pensar lo mío, ¿no? Creo que Cristo ha pasado una sola vez por las aguas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es lo que dice la palabra Señor. Así que eso. Y bueno, damos las gracias a Padre Celestial y buena hermana Paula. Vamos a dar gracias. Ya quiere levantar su voz para recibir a nuestro Padre Celestial en este lugar. Bueno, ya está aquí, pero para darles las gracias a Él en primer lugar. Amén. Bueno. Padre nuestro, Tú que estás en Tu reino, te alabamos, Señor, porque siempre eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, en esta tarde presentamos delante de Ti esta hora, Señor, de emisoras, Señor. Aleluya. Yo te ruego, Padre, que seas Tú, Señor, tomando el control. Señor, permite, Señor, que cada oyente, Señor, que pueda escuchar este mensaje, Señor, que se pueda dar en esta tarde. Sea un mensaje poderoso que pueda transformar vidas, cambiar corazones. Amén. Que sea palabra de esperanza, palabra de poder, Señor. Amén. Que sea Tu Padre Celestial hablando a través de nosotras, Señor. Señor, toma el control de estos micrófonos, Señor, y permite, Señor, que se haga y se cumpla Tu propósito, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, te damos gracias por la semana que has estado pasando. Gracias, Señor, por este sol. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, por todos tus hijos. Gracias, Señor, por todo el pueblo de Dios. Amén. Y los bendecimos, Señor, a cada uno en el nombre de Jesucristo. Bendecimos especialmente, Señor, a nuestro apóstol José Manuel Marqués. Bendecimos, Señor, a cada pastor que conforma a las iglesias de Camino Real. Y gracias, Señor, porque todo está en Tus manos, Señor, y cada una de sus vidas, Señor, está bajo Tu control. Amén. Tú eres el que los fortalece. Tú eres el que los levanta. Tú eres el que los restaura, Señor, cada día. Tú tienes el control, Señor, de todo Tu pueblo. Y te damos, Señor, las gracias, Señor, porque siempre decimos que eres bueno, porque en verdad lo eres, Señor. Señor, a Ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Señor. Amén. Aleluya. Sí, Padre Santo, sí. Te damos las gracias también por el siervo que estaba acá, Señor Dios. Padre Santo, que llegue bien a su hogar, Señor, con su esposa. Padre Dios eterno. Bendecimos, Señor, por el Señor. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a ir a, hermano Javi. Ah, buenas tardes, hermano Javi. ¿Qué tal? También está la princesita aquí. Gracias a Dios que siempre todos los vienen, nos acompaña. La verdad que ella está ahí al lado de su padre aprendiendo un día de mañana. También se llama una de las que lleva los programas de la radio, de los televisores también. Algún día que va a tener Javi aquí. Gracias a Dios. ¿No es cierto, Javi? ¿No? ¿No? No se acasó a Javi. Bueno, así es. Pues nada, vamos a ir con una alabanza. Realmente que Dios... Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Esa es mi canción favorita. Soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible. Te adoramos. Te adoramos. Eres invencible. Soberano, tuya es toda la gloria. Tu Dios, todo el amor Jesucristo, reinas con poder Sobera, victorioso ver Ni la muerte, fudo de temer Tu poder va a vencer Dios es lo imposible, que adoramos Eres invencible, soberano Tu Dios, todo el amor Tu Dios, todo el amor Tu Dios, todo el amor ¡Oh, oh, oh! 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 ¿Tú qué crees, Margarita? ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible porque Él es el Dios, Él es el alba, el omega, ¿no? Para Dios es realmente nosotros, a veces como personas, como humanos, ¿no? Como para alcanzar una cosa que realmente queremos, a veces nos hace muy difícil, imposible, ¿no? Imposible, pero si realmente Dios, si Él, para Él en una pestañada y ya está, para una sanidad o cualquier otra cosa, ¿no? Muchas cosas podemos poner, ¿no? Muchas cosas podemos poner, ¿no? Porque muchas veces, para nosotros lo vemos muy lejos, decimos, nuestra familia nunca llega a los pies de Cristo, nunca, y seguimos luchando, ¿no? Pero para Dios, nada. No hay nada imposible. Por ejemplo, los que están pasando por enfermedades, los que luchan años y años, lo que yo te estoy comentando antes de venir. Sí, 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 amen. Que llevan años y años luchando contra un cáncer o contra otra enfermedad y van de operación en operaciones. O otras personas van y acuden a rezos y brujerías porque quizás los médicos no le encuentran solución a su enfermedad, entonces van y buscan otro medio. Y muchas veces la gente busca la solución donde no deben, cuando deberían de alzar sus ojos al cielo y recordar, si es que de pronto se les ha olvidado, de que hay un Dios, de que hay un Dios que todos los días está sosteniendo esta tierra, que si la tierra aún existe y se permanece, es gracias a su poder, a su misericordia. Y si la persona decide buscar de ese Dios, al Dios que todo lo puede, que así el médico te diga que no tiene solución, que no tiene, que ya no hay solución al problema, la enfermedad, pues cuando se tiene la fe en el Señor, Dios sí lo puede, porque Dios es el médico de médicos y Él sí lo puede hacer. Pero muchas personas dicen, yo no creo, que va, si los médicos me han dicho que ya no tengo solución, que ya me queda poco tiempo de vida, o ya tengo que vivir con esto toda mi vida, que esa gente, que esa silla de ruedas, hay muchas situaciones. Y bueno, yo creo que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, y cuando estaba Jesucristo que en la tierra sanaba a tanta gente, aún lo puede hacer. Pero claro, Él dice que hay que tener fe, al que cree todo lo es posible, o sea, Dios lo puede hacer, pero siempre y cuando se tenga esa fe, que Dios sí lo va a hacer y lo puede hacer. Pero también sabemos que la voluntad de Dios a veces es inexplicable. Dios te puede sanar, pero quizás no te sane, no porque no quiera, sino porque quizás es su voluntad, es su propósito. Pero lo más importante de una sanidad física es la sanidad espiritual. Antes de una sanidad física, sana tu corazón, sana tu alma, reconcíliate con Dios. Y así Dios quizás, porque no siempre Dios va a decir sí, Dios también dice no. Y si Dios dice no, es porque Él sabe por qué permite muchas veces las cosas. Y si a veces Dios dice no a una sanidad, es porque quizás también tiene propósitos con esa enfermedad. Y si tienes el corazón sano, si tienes tu alma sana, si llega el día que Dios ya diga hasta aquí, hasta aquí vives, vas a estar igualmente con Él en el reino de los cielos. Y la otra cosa sería es que tu corazón no esté sano, tu alma no esté sana y tu enfermedad tampoco se sane. Y entonces sería peor. Entonces yo digo que es eso, Dios es un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Si el que nos esté escuchando, si estás pasando por una enfermedad, por algún problema así, cree que Dios te lo puede solucionar. Pero primeramente sana tu corazón, sana tu alma, reconcíliate con Él. Recibe a Jesús en tu vida y permita que Él tome el control de todos tus caminos. Y si quizás Dios, en el momento que sana tu corazón, quizás decide Dios que tu enfermedad es para que se pueda glorificar, todo hay que aceptarlo. La voluntad de Dios hay que aceptarla, a veces es inexplicable, pero hay que aceptarla. Pues así es, Paula, que realmente, como dijiste tú, para Dios no hay nada imposible, porque realmente Él es Dios. Él es lo que nos maneja a todos nosotros, ¿no es cierto? En todas, en todas. Si nos manda las pruebas, las luchas, porque realmente Dios quiere que realmente nosotros seamos purificados, ¿no? Para que realmente se acerquemos más, como hijos de Dios, si tenemos la fe, como tú leíste ahí recién, ¿no, Paula? Que si tenemos fe realmente en Cristo Jesús, siempre vamos a tener esas pruebas, esas luchas, como hijos de Dios, como realmente que somos, ¿no? Entonces, Dios nos manda esas pruebas para que nosotros se hagamos más fuerte en la fe, más fuerte en la fe, para que confiemos más en Él. Como tú dijiste, en las sanidades, como espiritualmente, ¿no? Espiritualmente, a veces, muchas veces, quien sabe, estamos enfermos, ¿no? Quien sabe, no se nota el físico, pero espiritualmente. Después de espiritualmente, ya va a la carne, y cuando ya viene esa, a la mente. Por eso hay muchas dificultades a las personas que hagan depresión, y siempre están pensando en su enfermedad, siempre están pensando que ya lo va a pasar, que ya lo va a doler, porque eso realmente está en uno mismo, porque nuestra alma, nuestro espíritu está. Y muchas veces, eso, ¿no? Y muchas veces también Dios nos manda para que nosotros se fortalezcamos, y vamos a tener esa salida. Vamos a tener, porque la palabra nos dice, en Isaías 53, dice, que nosotros, que por sus liadas seremos curados. Y yo lo creo, y yo lo creo, la promesa del Señor, y así es, hermana. Y entonces, para Dios no hay nada, porque como digo, en la cerrada de ojo, o lo que sea, te vas caminando y te declaras sano. Así como el día, el viernes pasado estaba acá el pastor Leonardo, decía que había una campaña, o un hermano, fue, no era un hermano, era un chico que se había acercado, que tenía enfermedad del SIDA, y otro tenía enfermedad de los pulmones, que fumaba mucho, ¿no? Y entonces, él empezó a orar por ese chico. Por eso están los, por eso Dios, antes de, como vos dijiste, Jesús sanaba a todos, ¿no? Dijiste eso. Sí, es verdad. Por eso Dios dio a su Hijo, para que nosotros tengamos esa salvación, esa sanidad, todo, ¿no? Por esa razón están los pastores, están los siervos de Dios, para, dice la palabra de Dios, ¿no? Llámalo a, cuando veas a un enfermo, o hay un enfermo, llama a los ancianos, dice, ¿no? Y para que ellos oren por ellos. Y por eso Dios manda a aquellas personas, muchas veces las personas que mandan a orar, poner las manos sobre estos enfermos para que se sane, porque realmente Dios está ahí orando. Obrando ahí, porque realmente la casualidad, que no es porque, digamos, la casualidad que Dios me ha mandado a ese lugar. No, Dios ya tenía preparado para que tú vayas a ese lugar, hagas esa sanidad, o vayas a visitar entre, medio de eso hay esa sanidad. Quien sabe, Jesús no está, pero está su espíritu. Y si espíritu le pone a, qué sé yo, hagamos la cuenta que al apóstol José Manuel Marqués, o al pastor Rubén, o al pastor Elías, o al pastor David, o al pastor Osvaldo, a sí mismo, a Javi, a ti, a mí. Dios tiene todo preparado, el día y la hora, el minuto. Y lo único que tenemos es que tener la fe a Cristo. Como dice, ¿no? Para Dios nada es imposible. Sí, por eso, Margarita, no solamente hay enfermedades, como tú dijiste, físicas. Muchas veces las más dolorosas de sanar son las del alma. Hay enfermedades donde mucha gente está cargando con tanta amargura, con tanta soledad en su corazón, con dolor por cosas que hayan pasado y sienten tristeza y el vacío que ellos ven que nada los puede llenar. ¿Cuántos jóvenes se quitan la vida por eso? Porque su interior no está sano. ¿Cuántos adolescentes están en lo mismo? La gente mayor que también no le ven valor a la vida, porque ven tantos problemas y tantas cosas que no soportan. Y yo creo que cuando dice la palabra aquí en Isaías 53, que dice, y sin embargo Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores, nosotros pensamos que Dios le había herido, que le había castigado, humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebendía. Cristo sufrió todo eso. Exactamente. Cristo sufrió todo eso y Él llevó todo ese dolor que muchos pueden estar sintiendo en este momento, lo llevó todo a la cruz. Y todo aquel que mire la cruz, todo aquel que mire a Cristo, que ponga su mirada en el autor y consumador de la fe, Él puede sanar tanto su corazón, puede quitar toda la amargura, todo el dolor, todo el rencor, odios, lo que puedan sentir. Y Dios lo puede sanar. ¿Y qué más que eso, Margarita? La sanidad interior. Y dejar que Cristo sea el que gobierne tu corazón, tu vida, que Él te dé la paz, te dé la alegría, que nada ni nadie puede dar. Que el mundo no lo puede dar, ni la familia, ni los amigos, ni el alcohol, nada lo puede dar solamente Cristo. Así es, hermana. Entonces, es más importante la sanidad interior y ya luego la sanidad física, cuando se tiene la fe en el que todo lo puede, si es la voluntad del Señor, Dios lo hace. Sí, así es, hermana Paula, porque como tú dijiste, hermana, que realmente para Dios no hay nada imposible, como estábamos hablando, ¿no? Realmente es así, Paula, porque quién sabe realmente nosotros mismos que no sabemos reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras equivocaciones. ¿Qué sabe? No sabemos ir delante de un hermano, delante de una persona, de la persona que ofendemos, ¿no? Directamente, digamos así la palabra, ¿no? Ir y decirle, mira, perdóname, me ofendiste o me ha dañado esto, para no guardar rencor. Claro. Y de ahí vienen los rencores, de ahí vienen las enfermedades, hermana. Y entonces, nosotros tenemos que ser realmente personas reconocidas, ser humildes. Ser humildes y sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha sido humilde. Y nosotros muchas veces somos muy orgullosos en el sentido que no sabemos reconocer nuestros errores. Pensamos que lo estamos haciendo bien y realmente no es así. Realmente lo que hace es el Señor, Dios eterno. Debemos hacernos guiar por Él, no por nuestra fuerza, ni por nuestras actitudes, ni por decir que yo soy lo mejor, ¿no? Como el día que ha predicado la pastorana, dio unos ejemplos muy bonitos. Y no decir porque yo soy esta, porque yo soy la más guapa, porque yo soy esto. No, porque realmente debemos ser nosotros humildes y reconocer, minuto a minuto, segundo a segundo. Porque segundo a segundo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen. Quién sabe, oímos lo que dijo tal hermano, de ese hermano a otro hermano. Pero nosotros lo que tenemos que decir es, yo tengo que verlo, para creerlo. Yo tengo que verlo para creerlo, para no hacerlo más grande ni nada, ¿no? Muchas veces eso nos falta a nosotros, nos falta. Y vamos aprendiendo, como siempre digo yo, voy, yo, me incluyo yo, voy a la perfección. Voy caminando a esa perfección. Dios va perfeccionando, Dios va moldeándonos. Moldeándonos así como, como dijiste tú, las pruebas, las enfermedades, nos moldean. Para que aprendamos a reconocer quién es el Dios eterno, quién es el Dios imposible para hacer las cosas. Sí, Él es. Entonces, para mí, yo pienso eso, hermana. Vamos con otra canción, Javi. Creo que era Tu Reino, ¿qué? Tu Reino no tiene final. Exacto. Tu Reino no tiene final, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Sí. Amén. ¿Y quién es ese? Amén, amén. Neu, no sé cómo se pronuncia, Neu. Está en inglés. Inglés, falta en inglés. Dios, lo que no sea de tus manos, levanta tus manos y olvídate de cualquier otra cosa que no sea adorarla a Él. Eres digno de tu adoración. Eres digno de que tú lo des todo en el altar en este momento. Levanta tu mano. Amén. 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 Consejero. Príncipe de paz. Tú eres fuerte Dios. Amén. Consejero. Príncipe de paz. Busco. Duarte. Comprato. 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 Es desplazado. Desplazado. Comprato. Con segredo Cristo de paz Amén Amén Con segredo Cristo de paz Amén Amén Con segredo Y si Queda fuerte Dios Fuerte Dios Amén Amén Con segredo Y si Queda fuerte Dios Amén 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 Por siempre Reinarás Por siempre Reinarás No tiene final Y tú Reino 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 Por siempre Reinarás No tiene final Y tú Reino Reino Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Mujer de ti, por siempre reinarás, mujer de ti Sí, a mí me encanta. Este grupo a mí me encanta. En casa lo escucho mucho las canciones. Me gustan mucho. La verdad es que esta canción tiene un mensaje muy bonito también, que el reino de Dios no tiene final. Sabemos que Dios es el alfa y el omega, el fin. Así es, así es, hermana. Por siempre y siempre y siempre. Amén. Así es, hermana. Bueno, como le comentaba, hermana Paula, vamos a leer en Lucas 10, 38, ¿no? ¿Puedes leer, hermana? ¿Lo leo yo? Sí. Dice, seguían ellos su camino. Jesús entró en una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies de Jesús, escuchaba sus palabras. Pero Marta, atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada e inquieta por muchas cosas. Sin embargo, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Amén. Así es. Así es, hermana, ¿no? Porque realmente Marta estaba muy afanada. Muchas veces, como estábamos hablando hace unos segundos atrás, ¿no? Que muchas veces Dios, para él nada es imposible, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos muy afanados, muy afanados en muchas haceres, muchas tareas, en muchas del ministerio, ¿no? Que corrimos un lado, corrimos otro lado, estamos sirviendo a Cristo, como está Marta, ¿no? ¿Y María qué hizo, Paula? María fue a recibirlo, ¿no? María. Fue a recibirlo a Jesús directamente, pero Marta estaba preparando su casa, ¿no es cierto? Sí, María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchaba, escuchando sus palabras. Escuchando sus palabras. Y muchas veces nosotros, como creyentes, como personas, como hijos de Dios, como hijos, realmente somos sus hijos, ¿no? No lo escuchamos a Cristo, estamos afanados, como dije yo, ¿no? Estamos en todos los sitios. Hoy me tengo que ir a... Hoy me tengo que ir, qué sé yo, a la alabanza, a ensayar, hoy me tengo que ensayar a la danza, hoy me tengo que ensayar a oración, hoy me tengo que estar muy afanado, ¿no? En los haceres, ¿no? O en el trabajo, en la misma casa. En el trabajo también, en casa y todo, ¿no? Aparte de casa, porque somos así, ¿no? Somos unos siervos que estamos realmente ansiosos en trabajar, ¿no? Pero también tenemos que tener esa ansiedad de decir, mira, me voy a sentar un rato con mi padre, a sus pies, como hizo María, ¿no? Escucharlo, pedirle un consejo, lo que vamos a hacer, las actividades. No estar afanados de un lado al otro. ¿No? ¿Quién sabe nuestro corazón no está con Cristo? Están en los haceres. Y Marta se estaba en sus haceres, de limpiar la casa, de prepararlo, de ponerlo bonito, pensando que le va a gustar a Jesús, ¿no? Que va a estar bien, como muchas veces yo le hago, ¿no? Y quién sabe tú, Paula, también, y todas las amas de casa que somos, ¿no? Queremos que cuando llega una visita que esté bien bonita, bien arregladita, en su sitio, todo, ¿no? Y Marta estaba eso, su corazón estaba y su mente estaba, estaba fuera de las cosas del Señor, de recibirlo, de escucharlo. Y entonces, ella estaba preparando la mesa, incluso le dice, ¿no? Señor, ¿por qué no le mandas a mi hermana que me ayude a preparar? Yo lo estoy haciendo solo. ¿Y qué le dice el Señor, Paula? Le dice, María eligió la mejor cosa. La mejor parte. La mejor parte, ¿no? Y nadie se la quitará. Y nadie se la quitará. Y muchas veces nosotros no elegimos la mejor parte. Que es escuchar al Señor y sentarse y ponerse al lado de Él, como un padre con un hijo. ¿Qué hace? Se sienta al lado, le escucha, ¿no? Que es un buen padre, ¿no? Que no es un buen padre, no le importa nada y ya está. Sí. Pero yo pienso eso, que nosotros tenemos que escuchar primero antes de actuar las cosas, antes de hacerlo. Antes de ponerlo en mucha faena en nuestras vidas, solo escucharlo a Cristo. Sentarse, no preparar con, quién sabe, Marta, Marta, quién sabe, muchas veces que pasa, yo a veces, yo pongo un ejemplo a mis jefas, ¿no? Ellos, mis jefas tienen la vajilla de losa, manteles bordados por personas que realmente que cuestan mucho dinero, ¿no? Y ella pone los manteles de día, los platos de día, le digo, esos platos te quedan. Prefieres que tú los sirvas a tus hijos con los manteles mejor y la vajilla mejor, porque son tus hijos. La gente de afuera viene y ya está, ¿no? Pero en ese caso no es, ¿no? Pero Marta, quién sabe, sacó, por ejemplo, ¿no? Unos vasos de, tenía sus vasos de plástico y sacó sus vasos de cristal para ponerlo bien en la mesa, los cubiertos de plata, todo para recibirlo. Pero nada lo sirvió. Pero lo que hizo María es elegir la mejor cosa, ¿no? Que nadie le puede quitar. Es el encuentro del Señor en su corazón, sentirlo, amarlo, escucharlo, la voz. Porque muchas veces, ¿verdad, Paula? Estamos con la actividad en nuestra mente, ¿qué vamos a hacer? Pero no tenemos ese, ese Cristo aquí en nuestro corazón. Por eso hay que buscar primeramente el reino de Dios. Sí. Y ya luego lo demás será añadido. Primero buscar lo que tú dices, el consejo de Dios. De Dios. Su consejo a través de su palabra, postrándonos a sus pies en oración. Amén, amén, amén. Y ya luego actúa. Exacto. Actúa conforme a lo que Dios te ponga en tu corazón, como tienes que hacerlo. Exacto. O sea, en vez de estar primero con los afanes, tengo que hacer esto, 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 tengo que hacerlo perfecto, porque tiene que salir perfecto. Y no está, y está solamente centrada en cómo tienen que salir las cosas o cómo tienes que hacer las cosas. Exacto. En vez de centrarte primero a buscar el consejo de Dios y luego actúa. Así es, hermana. Eso es lo que yo creo. Exacto, exacto, exacto. Es así, hermana, que somos así. Yo me incluyo, soy así yo. Yo estoy en mi mente y digo, ya tengo que hacer esto, tengo que hacer aquel, me falta aquel, tengo que ir allá a hacer actividades. Entonces, los sábados también corriendo, en todo, pero tenemos que ser igual que María. Sentarse, aunque hagamos una actividad, pero que le hagamos con la mente de acá, no de mente, que le hagamos de corazón. Sí, poniendo nuestros ojos en Jesús, como lo ha dicho el autor muchas veces, y bueno, dejar de que sea el que actúe. Sí. Yo, muchas veces, la verdad, uno falla mucho en esas cosas, que uno siempre está pendiente en cómo tiene que hacerlas, y tengo que cumplir con esto. Exacto. Y tengo que realizar eso, pero no nos centramos en verdad, para quién lo estamos haciendo. Exacto, exacto. El principal motivo. Por eso María eligió la mejor parte. Exacto. María estuvo a sus pies escuchando su voz. Amén, hermano. Y aparte, María estaba con su afán, con su preocupación. No, Marta. Perdón, Marta. De que tenía que tener su casa limpia, haciendo la comida para atender a Jesús. Bueno, es un buen motivo, sí. Sí, no, tampoco estaba haciendo mal, mal, pero claro, se quejaba. Pero no estaba su mente en Cristo, ni en su corazón, estaba en sus aceres. Y muchas veces, como dijiste, Paula, tú, que, repito de nuevo, ¿no?, que estamos así, y quiero que salga la perfección, quiero que esto, y esto, y esto. Pero primero tengo que estar realmente, para que salga la perfección como yo quiera, no como queramos nosotros. Porque Dios es que es lo que realmente tiene que hacer las cosas. Y nosotros nada más que somos los servidores. Decir, Padre, mira, ¿cómo quieres que hagamos? ¿Estará bien que haga esto? Mirar la palabra de Dios y sentarse, escuchar, ¿no?, afán y afán, afán y correr, 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 correr. Vea, Margarita, perdón. ¿Cuántas veces hay una, por ejemplo, aquí Marta se está quejando de su hermana María? Sí, exacto. ¿Cuántas veces entre nosotros como hermanos en Cristo nos quejamos? Es que ese hermano tiene, no, exacto, no hace nada, yo estoy aquí haciendo muchas cosas, pero este otro hermano está ahí, a los pies de Jesús, escuchando, y quizás ese hermano tiene una unción, un doble, como Eliseo, que quiere una doble unción, como la tenía Elías. Exacto. Entonces, ese hermano está buscando a los pies de Jesús, está buscando el mejor plato. Amén, amén. Exacto, muchas veces, muchas veces, nosotros como hermanos, hay quejas, es que porque él tiene, o pensamos, ¿por qué tiene tanta unción y yo no? Es que, ¿por qué? Porque está en el mejor plato. Y tú estás ahí, y en cambio tú estás con los afanes, o sea, concéntrate más en estar a los pies de Jesús, poniendo tu mirada en Él. Así es. Y ya lo otro, ya luego lo harás, pero lo harás con la dirección que Él te dé, con el consejo. Amén. Es así, es así. Y si muchas veces fallamos en eso, Margarita, pues yo personalmente también fallo, porque yo me preocupo tanto, tengo que hacer esto y tengo que lograrlo y tengo que salir bien, pero no me centro en el principal motivo. Sí, y es verdad, porque yo, yo te digo, mira, realmente, esta semana que ha sido, para mí ha sido de gran bendición, ¿no? Siempre yo hablo con mi hijo Pablo, y él me, como hijo, como madre, a veces damos consejo, él me da consejo, yo también le doy consejo. Le digo, mira, esto es esto y esto es aquel, entonces él me daba esta reflexión. Me decía, mamá, porque yo le decía, uh, tengo que ir de tal parte, tengo que ir de tal parte, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquel, en las cosas del Señor, en las cosas mías, ¿no? materiales. Y entonces me dice, mamá, no seas como, como Marta y María, me dice, Marta estaba muy enfanada y, y mira, eh, siéntate y escucha a Dios, como hizo María, que vas a tener la mejor parte, que como tuvo María. Y es verdad, yo dije, es verdad, porque realmente no lo sentimos, es realmente, para qué vamos a ser mentirosos, estamos corriendo, primero pensando las actividades, no pensando en Cristo, en primer lugar. No es cierto, ¿no es cierto, hermana? Así es. Vale, vamos a ir con otra alabanza. Vamos con una de alabanza, Javi el Poderoso, se puede ser. El Poderoso de Israel que lo canta Marco Barrientos. Sí. ¿Por qué no lo ha parado? ¿Ah, sí? Bueno, ya lo cambiamos. Ya lo cambiamos. Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría Con alegría Con alegría En el nombre del Señor Celebrando su poder Y confesamos, Señor Que todo pueblo y nación dirá esto Y los ojos de los cielos Y los ojos de los cielos se abrirán Y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos Cantará La lengua de los mudos